Hoy es un día importante porque celebramos nuestra particular fiesta de la democracia eligiendo a nuestro particular presidente de la provincia. Y digo particular porque el señor Salado ha sido elegido con 5.664 votos en su municipio y va a presidir, lo más seguro, a una provincia que tiene más de un millón y medio de habitantes. Y esa es la democracia que tenemos en nuestro país. Un hombre que para celebrar los que motivos tiene se estrenó como presidente en funciones con dos emociones que se suben a la ola del neofascismo que asola hoy desgraciadamente nuestro país. Con semejante tarjeta de presentación es motivo más que suficiente para ondear como desjusta a sus particulares batallas de bandera un contundente no. El desmantelamiento del servicio como el de atención temprana, el deterioro y abandono de los centros asistenciales, residencia de mayores, centros de alceime, el abandono de los centros comunitarios, la precariedad laboral a la que condena tantas mujeres y hombres en esta diputación. En el apartado de precariedad merece un punto y aparte por lo que supone riesgo vital, riesgo para la totalidad de la población, el abandono y precariedad laboral y material a la que someten a la plantilla del consorcio de bomberos, un conflicto todavía no resuelto, la política de externalización de servicios, la política de no ejecutar partidas presupuestarias, la inoperancia absoluta para dar alternativas habitacionales, para aplicar políticas verdes, para aplicar la contratación pública con derechos y la inoperancia absoluta para aplicar las más básicas políticas de transparencia de esta diputación. El mero repaso de estos puntos pone de evidencia el contraste de prioridades de este Gobierno. ¿Para quién gobierna realmente? Un gobierno para las élites de la provincia que se olvida de sus vecinos y sus vecinas. El señor Salado y su grupo, con su muleta naranja, gobiernan para una cifra casi equivalente al número de votos porque gobiernan para las élites del 1%. Y es que en el 15M que procedemos lo decía muy claro, le llaman democracia y no lo es, somos mercancía en manos del 1%. Nada mejor esta actualización en la memoria del 15M en los tiempos oscuros de neofascismo para cerrar nuestra aportación de hoy. Muchas gracias.